Muchísimas veces todos los seres humanos ocupamos tener un lugar protegido, un lugar donde no nos puedan hacer daño, un lugar donde los hechizos, la maldad, los demonios no puedan penetrar. En ese lugar uno puede descansar, llamémosle nuestra isla de confort o comfort zone, un lugar donde la energía positiva nos invade. Ese lugar puede ser tu lugar de trabajo, tu casa, tu hogar y le pasa a muchas personas, personas que tienen un día muy agitado en el lugar donde están trabajando, una fábrica de enfermeros, de doctores, de empresarios vendiendo en la calle. Y llegas a tu casa y la casa está impregnada de energía negativa. Entonces hay maneras de convertir ese lugar, de transmutarlo, de ser negativo a un lugar que cuando llegues descanses, tus chakras se pongan en sintonía, te recargues y vuelvas a estar en sintonía contigo mismo y con el universo y las energías que provienen de él. Nuestros siete chakras funcionando en armonía con el universo, en esta dimensión donde debemos vibrar más alto que ella para poder estar bien. Les voy a mostrar los pequeños trucos que pueden ustedes utilizar. Vamos a mostrarles cómo preparar unos amuletos y unas cositas. Paso a mostrárselos. Miren, aquí tenemos siete piedras que representan los siete poderes africanos o las siete potencias. Cada una de ellas está vibrando en diferente nivel de potencia o energética. Está vibrando a su nivel energético. Las vamos a limpiar. Aquí hay siete, si ustedes las cuentan, más dos que están acá exteriores. Esos son los dos guardianes de Ogún. Y antes de hacer la obra tenemos que tocar tres veces para pedirle permiso a Leguá para estos amuletos poderlos energetizar. ¿Qué tenemos aquí? Café tostado. Tenemos un penny de cobre, una moneda de cobre de un centavo. Tenemos un collar rojo que nos representa el poder fuerte de la tormenta que es de Xangó. El plato, véanlo ustedes, con caracoles y los colores de Xangó, por supuesto. Esto lo vamos a poner con una vela blanca toda la noche, en un viernes, recuerden. Hasta que se consuma la vela blanca y se va a tirar todo lo que salga de la vela. Si sale negro, si se reventó, si se acabó, si se deformó. Ustedes van a agarrar esa vela y la van a arrojar a la basura. ¿Por qué? Porque va a quitar toda la energía negativa de estas piedristas que están en el círculo de Xangó. Y van a convertirse en amuletos que pueden poner, como les digo, en un lugar de paz. Su oficina, su casa, repartidos por diferentes lugares de su casa. Estas dos que están externas se deben de poner en dos palmas que deben estar en la entrada del hogar o del negocio. Estas te las puedes llevar a tu negocio y ponerlas en dos palmas. Estas estarán energetizadas, pero la función es proteger exteriormente el lugar donde vas a proteger. Y esta, que está aquí, es un eleque. Este eleque lo vas a utilizar como pulsera o como collar, como tú gustes, en tu mano izquierda o en tu cuello. El penny lo debes de tener en tu caja fuerte o en tu billetera para que siempre esté protegido tu dinero y no les eche el mal ojo y no lo vayan a contaminar con mala energía. Porque es muy común, es muy común que en cualquier negocio te den un billete, un dólar o un peso o un euro que esté preparado. Los gitanas lo utilizan mucho y otro tipo de brujería. Te dan un billete preparado en sal con tierra de cementerio, te pagan con él alguna mercancía y de ahí en adelante tu negocio se va para abajo. Esto, el cobre, que es el mejor conductor de energías que puede existir, ya preparado y activado con changó, les revierte esa brujería a las brujas. Es bellísimo las cosas que se pueden hacer energetizando. ¿Qué oración le vamos a poner? ¿Qué ofrenda le vamos a poner? Piña, se le ponen piñas y duraznos también, melocotones, pues. También se le puede poner la fruta bomba, que es la papaya, piña, cualquier fruta que sea agradable a la oricha, que es changó en este caso, por el plato, veanlo ustedes, aquí está. Veanlo ustedes, es un plato ofrendado a changó. Ustedes pueden agarrar cualquier plato que sea de cerámica o de barro, no de plástico, y pintarle la mitad negra y la mitad blanca, ponerle unos caracoles y hacer este hermoso ritual que, la verdad, ha salvado muchos matrimonios, hogares, casas, negocios. ¿Por qué? Porque llegas a un lugar de paz donde te recargas, ya no llegas a pelear, ya no llegas a destruir, ya no llegas con negativismo. Tu casa se convierte en un imán donde los orichas dicen, soy bienvenido, venga la paz a este lugar. Ache para todos y esta bella obra se las recomiendo de corazón. Dios me los bendiga.